...y la policía ha ingresado para retirar de ese lugar también la policía. Como bien señalas, Mario, es un afán de que la prensa no esté ahí, no esté desde ningún punto. Y lo único que hacen es caldear los ánimos más, porque la gente está con un ánimo levantisco, ¿no? Exacto, gritando libertad de expresión, porque se están dando cuenta de que no quieren que la ciudadanía esté informada. Lo que hace la prensa es ser un canal para que la ciudadanía sepa de qué es lo que está pasando. Bueno, es muy impresionante el vuelco de las cosas que ha tenido esta mañana, o que han tenido esta mañana las cosas, ¿no? Hay que recordar, tenemos una foto que vamos a compartir con ustedes, ahí está el expresidente Pedro Castillo, y está a su lado Aníbal Torres, no sabemos si también en calidad de detenido o solamente como su abogado. Porque una cosa que no hay que olvidar ahora que esto cambia el escenario, es, digamos, el papel, el rol de todas aquellas personas que sabiendo cómo eran las cosas, han empujado esta situación hasta el final, y han compartido, digamos, las cuartadas que se formulaban, o han sido los formuladores de las cuartadas desde el Ejecutivo, y en ese sentido, pues, le cabe al señor Torres una responsabilidad importante. Quien sigue, según podemos ver, al lado del señor Pedro Castillo, y no resta responsabilidad a los ministros, ahora ex ministros, que durante la mañana han venido renunciando, pero que también, como señalabas, han sido parte de este gobierno y de estas gestas. Todos los que participaron del acta del Consejo de Ministros, donde se esforzaba la figura para tratar de interpretar la respuesta de la mesa directiva del Congreso como una primera bala de plata gastada, estaban en el mismo proyecto que hoy día trató de materializarse. Efectivamente, todos ellos, ¿no? Que, insisto, durante el día han venido renunciando. Hay algunos ministros, ojo, que hasta el momento no dicen nada. Hay algunos que han quedado ahí en el aire, ¿no? Bueno, el ministro Sánchez, Roberto Sánchez, que también es congresista, votó en abstención, tratando de salvar cara, pero es una figura difícil para él en este momento. Definitivamente, también siendo investigado, ¿no? También siendo parte de esta... También siendo investigado, por supuesto. De esta investigación. Entonces, vemos ahí el equipo policial, vemos al expresidente Pedro Castillo, y al señor Aníbal Torres, quien, hasta hace poco, era jefe de gabinete, y luego, alcance presidencial, pero todo cambió y se adelantó. Vamos a compartir con ustedes ahora la resolución del Congreso, por la que se vaca, por la que vaca la presidencia de la República, se declara vacante y entonces se destituye en buena cuenta a Pedro Castillo, el cargo que venía ejerciendo. Resolución del Congreso que declara la permanente incapacidad moral del presidente de la República y la vacancia de la presidencia de la República. Considerando que ante la gran... Muy bien, 2.27, primera imagen de Pedro Castillo detenido, entonces, en la prefectura. Vamos a hacer una brevísima pausa. Esta es una edición extraordinaria de América Noticias, en transmisión en conjunto con Canal L. Gracias.